¡Y aquí está tu son! ¡Vivisa, chines del lugar! ¡Enchachada! ¡De la patria de Lengada, reamos ya! ¡Ja, ja! ¡Facultad de Ciencias Económicas! ¡De Trece Noticias! ¡Presente! ¡Nueve años de transmisión! ¡De la patria de Lengada, reamos ya! ¡Ja! Y a través de las redes sociales, T13 Noticias también recibió comentarios positivos y el reconocimiento a nuestro trabajo periodístico. Con el avance de la tecnología, ahora hablar de la huelga de Dolores es hablar de la Santa Chabela, Facebook, La Chalana, Twitter, Reyes Feos, Instagram, Sátira, YouTube, Denuncia, Vine y Propuesta. Desde que inició la transmisión del desfile bufo en su edición 118, miles de personas manifestaron su postura sobre esta peculiar actividad haciendo uso de las redes sociales. En T13 Noticias, para celebrar nueve años de transmisión continua, creamos la etiqueta La Huelga por T13, que más tarde se convirtió en tendencia en Guatemala. Escribieron televidentes que siguieron nuestra transmisión de distintas regiones del país. Hubo comentarios de guatemaltecos residentes en París, Argentina, Canadá, Estados Unidos y El Salvador, evidenciando que la plataforma virtual chapintv.com gana seguidores todos los días en distintas regiones. Como ocurre en este tipo de transmisiones, el 98% de los comentarios fueron para agradecer el servicio informativo que brindó T13 Noticias y sin censura. Hubo algunos que no estuvieron de acuerdo ni con la transmisión ni con el desfile bufo. Pero bueno, lo importante es que pese a estar en desacuerdo, nunca perdieron sintonía y se tomaron el tiempo para comentar utilizando nuestra etiqueta. Así que de igual manera, gracias a todos por la interacción a través de la red. Gracias por esos nueve años.